Y vamos bajando la pesta. Ahí siento yo la tornozada. Ya lo tengo cortado. Entonces ahí sí. Sacamos esto y queda perfecto. ¿Y la choriza cómo se lo puede ir? Los chorizos, ¿sabes qué? Tengo la base ya hecha. ¿Está bien su tamaño? Después, bueno, los chorizos, los demás que no les hagan, yo le voy a ir diciendo a él. Lo voy a dar también y lo voy a quedar. Sí, es que vale. Gracias.